Leo, 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 Leo... ¡Dile a Angie! ¡Ahí dice que vamos... ¡H �Mark! ¡Cambia los matres! ¡Ja-ja-ja! ¡Cambia los matres, Kevin! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Adiós mío! ¡Ay Dios mío! ¡Pero Yari lo sabía! ¡Meeeeeeeeeeeeeee! ¡Eeeeeeeeeeeee! ¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Yo no lo sabía, ¿no? ¿Tú no lo sabía? ¿Tú lo sabías? ¡Nooo! ¡Pero usted te dijo...! Ay, yo, 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 yo me encojo a lo que es, tú te emocionas de noche así. Pero Julia fue la que dijo ahora. Julia dijo. Ninguno lo sabía. Yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía. Yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía. Yo lo sabía, yo lo sabía. Y yo, Leo, cambia los matres. Yo, yo, Leo. Yo lo sabía, Tata. Yo, yo no. Yo no, yo no. Que volví conmigo, ¿verdad? Me igual. Ay, Dios. Cágalenla.